En la última semana epidemiológica, los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote registraron la mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus en la región Ancash. Así lo señala el reporte de la Sala Situacional de la Direza, que indicaba por varias semanas durante el desarrollo de esta cuarta ola pandémica que los distritos de Huaraz Independencia mantenían los primeros lugares. Sin embargo, ahora Chimbote y Nuevo Chimbote encabezan la lista. En la última semana epidemiológica, la Direza ha contabilizado 545 nuevos casos de COVID-19, así como tres defunciones en toda la región Ancash. Las autoridades del sector salud de Arequipa han anunciado la aplicación de nuevas estrategias de inmunización contra la COVID-19 a fin de llegar a aquellos grupos etarios donde aún existe una brecha de inmunización. En tanto, en las últimas 24 horas, 272 personas dieron positivo a la COVID-19 tras aplicarse 2.599 nuevas evaluaciones en la región. Los hospitales reportaron el fallecimiento de una persona. Ante el alto índice de contagios por la cuarta ola de la pandemia de la COVID-19, la Gerencia Regional de Salud de la Libertad ha decidido intensificar las pruebas gratuitas de descarte en nueve de las 12 provincias de la región. Estamos hablando de Virú, Trujillo y Chepén en la costa, mientras que en la sierra están comprendidas las provincias de Gran Chimú, Otusco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carreón y Bolívar. Para que los ciudadanos puedan saber en los lugares donde están tomando estas pruebas, deben visitar el fanpage o la página web de la Gerencia Regional de Salud. La región del Cusco registra la cifra más baja de contagios por COVID-19 desde el inicio de la cuarta ola, informó la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud. De acuerdo a las muestras, solo 68 personas dieron positivo al virus el último domingo, tres menos que un día antes. También muestra una ligera reducción de personas hospitalizadas, pues en las salas COVID hay solo 33 pacientes, en tanto en las unidades de cuidados intensivos hay nueve y siete en intermedios.